Saludos, saludos, mis amigos, bienvenidos una vez más a los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV con su amigo de siempre, su amigo personal, John Aquino, por acá. Señores, ayer las grandes ligas nos dio con un bate, pero de roble, de verdad que nos sacó el aire. En el día de ayer, los técnicos de las vejas nevadas supieron darle a todo el mundo bien fuerte. Ayer, los tres favoritos nuestros, los tres se fueron por la borda. San Luis a ganar, que estaba abultado, dando 20 puntos, dando 200, perdió. El equipo de San Francisco perdió su partido también y teníamos al equipo de Toronto y Boston a más. Ese también se fue por la puerta de atrás, bien duro lo dieron ayer. La verdad que hay muchos partidos, las líneas también están un poquito incómodas. A ver, esos técnicos de las vejas nevadas parece que quieren alejar a los seguidores del béisbol porque, miren, ayer el equipo de Atlante estaba a favorito de 280. El equipo de, bueno, el que tomamos, San Francisco estaba a favorito de 160 y perdió. De que ganó o pierda, no, sino las líneas, como está muy abultada Seattle, perdió también ayer, dando 300 en la línea. El equipo de San Diego dando 170, perdió el equipo de Filadelfia, daba ayer, 280 en la línea, muy alto. Logró ganar, tampoco había ganado 4 por 3 en entradas cestras, pasando por un gran susto. Pero ese partido, los Reyes estaban favoritos de 300, señor de 300, muy, 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 muy alto. Y también los Astros estaban altos, unos 240, los Dodgers 200, estaban altos los partidos ayer. Hoy también están un poquito altos. Bueno, San Luis también estaba alto con 200 y perdió el partido. Hoy hay líneas también un poquito abultadas, pero vamos a ver lo que esté menos abultado y seguir, seguir tratando de descifrar el béisbol porque está sumamente inconsistente. Vayan bien suave con el béisbol, vayan suave mientras tanto, porque tanto las líneas como los resultados, los partidos, tienen una inconsistencia muy, muy, muy grande. Ayer incluso estaba viendo el partido de Boston y Toronto, es béisbol, pero muchos doble play, muchas personas en base, y eso son cosas que suceden durante cierto momento. Por eso hay que esperar que las aguas se aclaren un poquito. Pero vamos a lo que vinimos hoy. Hoy vamos a comenzar el análisis con el primer partido de la jornada, el primero de la tarde. 1.10 de la tarde, el equipo de los Angels de Anaheim estará enfrentando a los Rays de Tampa Bay. Patrick Sandoval, un zurdo que, aunque tiene 4 y 8, tiene una efectividad muy buena de 3.14. Eso es producto de la buena labor monticular que ha desarrollado. 1.40 corredores en circulación, 1.4. Bueno, esa es una cantidad regular, una cantidad buena, y además de eso, permite un hit por cada episodio lanzado de promedio. 1.8.59, para ser exacto, hit por cada 9 episodios. Ha dado más partidos a menos que a más. 10 partidos a menos, y solo 7 a más. Y es que este equipo de los Angels, tampoco es muy bueno la ofensiva. La ofensiva muy sencaquilla, mucho bueno ayer, la sacó Mike Trau. Vieron unos 5 honrones en 6 juegos aproximadamente. Trau es un tremendo, tremendo bateador, pero el equipo de verdad que no tiene luces ofensivas. Este equipo de los Angels de Anaheim. En los últimos 3 partidos, para que tengan una idea, el señor Patrick Sandoval tiene 0.93 de efectividad. 0.93, con un solo corredor en circulación por episodio, y permitiendo 6. 5.59 hit por cada 9 episodios. Y va profundo, 6 y un tercio, pero aún así, tiene 1 y 1 en su récord. Porque el equipo no le apoya. Y tiene, de los 3 partidos, 2 ha dado a menos, y el otro ha empatado. Al Under 2, y el otro empató en las líneas. Es decir, tiene 0 a más, y 2 a menos en los últimos 3. Estar enfrentando a Drew Rasmussen. Ese Drew Rasmussen, tremendo lanzador de los rayos también, de los Rays. En los últimos 3 partidos, 1.59 de efectividad. Pero permite, señora, para que tengan una idea. 0.24 corredores en circulación por cada episodio lanzado. Wow, 0.24, no se le envasa a nadie, a este señor. Pero además, 1.59 hit, 1.59 hit por cada 9 episodios. Está buenísimo. Y eso es debido a que el señor Rasmussen, en los últimos 3 partidos, bueno, solo ha permitido 3 vueltas. Lanzó 3 entradas en una ocasión frente al equipo de Detroit. No permitió hit, no permitió carreras. Después lanzó 8 y 1 tercio frente al equipo de Baltimore, un equipo caliente. 8 y 1 tercio de un solo hit y una sola vuelta. Posteriormente a eso, a Kansas City, 5 y 2 tercios, 2 carreras. Solo ha permitido 3 carreras en los últimos 3 partidos. Y este Rasmussen, de día, 1.22. De día no le bate a nadie. De día no le descifran la pelota. Pero además de eso, tiene 5 y 1 en su casa, con 1.99 y de día 3 y 0. Se ve sumamente apetecible con un equipo que está jugando para clasificar estos rayos de Tampa. Pero además de eso, un equipo que juega al béisbol pequeño como lo hizo ayer y logró sacar un partido prácticamente de la nevera del equipo de los Angels. Los Angels llevan un buen lanzador, 2.91 en la ruta, 3.54 en el día, el señor Patrick Sandoval. Y este debe ser un partido de las anotaciones débiles, de escasas anotaciones. Este partido tiene lluvia en el ambiente. Recuerden que cuando llueve la densidad se pone un poquito tensa y ahí vienen los problemas para los bateadores. Buenos lanzadores, buen ambiente también para un partido de escasas anotaciones. Aunque, aunque, mi, mi inclinación va directamente relacionada con el equipo de los rayos de Tampa por asuntos obvios. Los Tampa Bay Ray, detrás de un puesto clasificatorio. Este equipo de Anaheim no tiene nada. Este equipo de los Angels de Anaheim, más allá de Mike Trout, y de hecho Hayotani, no se puede buscar nada. Y no podemos recostar un análisis basado en dos jugadores que podrían dar un palo a ciegas. No, no, señor. Nos gusta una buena labor matricular de Trius Ramos en un buen partido de los rayos de Tampa y llevarse ese encuentro y sacudir. Bueno, interesar este barco, este avión, de que está pasando en las grandes ligas por un ambiente, por un espacio turbulento. Sí, pero hay que salir de esa turbulencia dirigiendo por buen camino nuestro avión, dirigiendo por buenos destinos, buenos aires. Aquí también vamos a analizar hoy al equipo de San Luis, al equipo de San Luis y el equipo de Los Cos. Pero primero, primero vamos a invitarlo a ustedes a que le den me gusta a nuestro contenido, a que se suscribe el que no está suscrito, el que comente, que comente puede dar su favorito también. Puede comentar de manera, de manera libre, como ustedes sé por acá. Y nosotros, por supuesto, leemos su escrito. Un saludo especial en el día de hoy para Renda Roberto, también para Mauri José Serga, desde Venezuela. Un saludo para Ender Rangel. Ender Rangel está con nosotros y dice que vamos a comenzar pronto con la NFL. Sí, lo que pasa es que la pretemporada sirve, Ender, para observar bien cómo están los cañones, cómo están esos quarterbacks, esos linebackers, la línea ofensiva, la línea defensiva, todo. Porque aunque están los nombres ahí y conocemos los jugadores, tenemos que ver el ritmo que tienen al momento. Esa es una realidad. Vamos a comenzar la NFL, pero es el primer día de juego, la primera semana. Ya esta es la última semana. Ya solamente debe estar la semana 3, que es esta precisamente. Y la siguiente es de descanso para luego comenzar con la semana número 1 de el fútbol americano, la NFL. Saludos a Carlos Calíndez, está con nosotros. Sofía Paz, siempre con nosotros. Bendiciones, Sofía, para ti también. Daniel Peralta, saludo especial. Raúl Sánchez, Eddie Lafita, Giovanni Fidel Guzmán Errazme, ¿verdad? Dice que está todo el tiempo con nosotros. Gracias, Giovanni. Nosotros también con ustedes. Sandra de Asa. Sandra de Asa dice que está difícil la pelota, pero bien difícil, bien consistente está. O sea, dice que los juegos se han metido en la mafia. No, no, no creo que la mafia. Eso es béisbol. Sandra, eso es béisbol. Aquí uno más uno no son dos. En béisbol no. En béisbol, un swing que haga un jugador puede encaquillarse. Bueno, es tan así de que mucha gente dice le dio bien, pero salió de frente. Bueno, no le dio tan bien, porque le dio con fuerza, le dio contundente, pero se le da bien caer en el hueco. Y dice le dio mal, pero bueno, ese fue que le dio bien, porque le dio con la velocidad. La distancia, el momento necesario para caer en el hueco y el envasarse. Ese le dio, se encasquilló, pero la pelota salió bien. Lo que quiero decirte con eso es que a veces el buen contacto no significa hit y el mal contacto no significa out. Eso es béisbol. El béisbol se torna complejo. El béisbol, por eso es que hay que seguirlo más por ritmo, por ritmo y otras cosas. Vamos a seguir con análisis. Hoy, San Luis, como dije anteriormente, estará enfrentando al equipo de los Cubs de Chicago. Aquí irá nada más y nada menos que por el equipo de los Cardinals, Dakota Hobson. Dakota Hobson, 4.33, 6 y 6 en la campaña. El Wigley Field tiene la situación de que el viento hoy está favorable para los bateadores derecho. Hacia el left field a 9.8 millas por hora. Es un buen viento y un estadio pequeño como ustedes conocen para que se den unos palos ahí. Está nublado, está con posibilidad de lluvia y eso podría sacar de ritmo a los lanzadores, pero también podría denso poner el ambiente y la brisa, mermarla un poquito. En ese partido, Hobson, que además de eso, en los últimos tres partidos se lo han dado con todos, 6.08 de efectividad, permitiendo 10.80 hit por cada nueve episodios. Y 1.88, casi dos corredores en circulación por episodios. En la ruta, 5.34 para Hobson. De día, 4.05. Le dan a la cota. Esa partida es 2.20 de la tarde, como dije anteriormente. El señor Marcus Stroman, que ha estado muy bien, 3.12 de efectividad, 6.75 hit por cada nueve episodios. En la temporada completa, 3.83. Ha dado 10 partidos a más, 7 a menos. 7.85 hit por cada nueve entradas lanzadas. Ahí en el Weewee, en el Weewee, lamentablemente no le va bien. El último partido fue uno decente para él, pero tiene 0 y 3 con 6.62 y de día 3.46. No ha sido buena campaña en su casa para Marcus Stroman, que ya enfrentó a los Cardinals este año en dos ocasiones. En una, en cuatro episodios, los Cardinals le fabricaron nueve vueltas. Y en otro, en seis y dos tercios, le fabricaron tres vueltas con cinco hit. Así como lo escuchan, los Cardinals tienen la forma de batearle a Stroman. En ese estadio debe hacerlo con más libertad. Ayer fue domado el equipo de los Cardinals, lo que ha tenido un comportamiento de pocas anotaciones y muchas anotaciones. Intermitencia, el equipo de los Cardinals de San Luis. Ayer, en el último partido, bateó poco. A mí me gusta batear hoy, en el Weewee Field de día. Un estadio muy contento en el día. Un estadio donde las carreras se hacen notar en el día. Mucho más cuando el viento está favorable, como en el día de hoy, hacia el left field. Stroman en esa casa no ha sido un lanzador consistente. No ha sido un buen lanzador, tres y cinco en toda la campaña. Además, Dakota Hobson está recibiendo muchísimos palos. Los Cubs de Chicago están batiendo muy bien en casa. Están corando, están sazonando, están ligando carreras. Están haciendo carreras los Cubs de Chicago. Y debemos aprovechar con un lanzador de pocas, pocas dimensiones, de poco rendimiento en los últimos partidos. Y en toda la campaña, como lo ha sido Dakota Hobson. Me gusta San Luis a más. Y el último partido que vamos a realizar, ya con dos partidos diurnos, dos partidos de día. Nos iremos a la noche. Nos iremos a las 9 y 40 para esperar ese tranquilito. Disfrutarlo, pero ya con las otras dos agarraditas. Los Yankees de Nueva York estarán frente a los Atléticos de Oakland. Acaba a lanzar James Kaplan. Este Kaplan del equipo de los Ace de Oakland, los Atléticos. Tiene 4.29 de efectividad en la campaña. Y en las últimas, 3.4.11. Ha sido similar. 8.80 hits, prácticamente un hit por episodio recibe. Y 1.57 corredores en circulación por cada entrada. Eso no es muy bueno. Está, además, este lanzador, que este año no ha enfrentado a los Yankees de Nueva York. Lo ha enfrentado dos veces en su carrera. Ha recibido palos. En un partido de cinco entradas, recibió seis vueltas. Y en el anterior a eso, en cinco y dos tercios, recibió tres. Le han dado los muslos en el pasado. Pero ahora los muslos están un poquito apagados. Y veremos cómo le irá en el día de hoy. Unos muslos que tienen una muy buena efectividad en el relevo. Y los Ace de Oakland no muy buena 4.13. Hoy, aparentemente, este partido podría, el equipo de los Yankees, ya que el Coliseum resulta un poquito mejor para los bateadores zurdos. Y este lanzador derecho, Kaplan, podría recibir algunos buenos batazos de bateadores del brazo equívoco de los Yankees de Nueva York. Y, además, los derechos que batean muy bien por esa banda. Por eso, el señor Kaplan debería recibir unos golpecitos hoy de los Yankees de Nueva York para que se sacudan los Yankees. Los Yankees están en el primer lugar. Pero no crean ustedes tampoco que han estado muy cómodos. No han estado muy bien los Yankees en los últimos partidos. A tal nivel de que están a solo siete y medio de los Rays de Tampa y a solo ocho del equipo de los Toronto Blue Jays. Tienen que apretar los Yankees en Nueva York. Y hoy es un partido donde deben hacerlo. Los han el favorito de 20. Y llevan nada más y nada menos que a Jameson Taylor. Ese Tayong, como lo dice en la narración en español, de los Yankees en Nueva York en Jets. Pero Jameson Taylor tiene 11 y 4. 4.00 de efectividad. Una efectividad que ya está bajando un poquito. Está acercándose a los tres justamente. Y este Taylor, además de eso, en los últimos partidos, bueno, recibió tres vueltas en el último juego, en cinco episodios. Pero este equipo de los Rays de Oakland no es muy bueno ofensivo. 11 y 4 se le cuesta sobre la buena ofensiva que ha tenido los Yankees en el pasado. Los últimos días están caquillados. Pero el equipo de Oakland tiene toda la campaña y caquillado. Toda la campaña mal a la ofensiva. Ese partido de importancia capital para los Yankees. Jameson Taylor es un buen lanzador. Y Jake Kaplan ha recibido sus palos. Me gustan los Yankees en Nueva York. Sin muchas argumentaciones. Sin mucho que buscar. Entonces los tres del día de hoy. Los Yankees en Nueva York a ganar el partido. El equipo de Tampa Bay a ganar su partido. Y los Cardinals de San Luis y los Cubs a más carreras. Esos dos a más carreras. Este partido a más carreras. Esos son los tres nuestros. Señores, verdadero placer para un servidor. Un amigo. Yo aquí no estoy con usted analizando esto. Vayan suave que la MLB está inconsistente. Pero no deje de comentar, de darle me gusta y de compartir nuestro contenido. Suscribirse si no lo está. Para nosotros compartir con ustedes es un verdadero placer. Y la interacción mucho más importante. Sus escritos. Que esperamos para comentar mañana por acá. Un verdadero placer. Excelente el resto del día. Bye, bye.